Este, su pueblo, será un reto difícil, especialmente cuando soplan vientos llenos de corrupción. Por ello, con esta intervención, le pido trabajar para romper las cadenas de la corrupción. Los primeros movimientos libertarios empezaron en 1809, con la rebelión de los criollos contra el yugo español. En esa fecha, rendimos homenaje a la valentía y dedicación de aquellos que fundaron esta nación. Honramos su legado y celebramos los valores de la libertad e igualdad que fortalecen a este país. Pero lamento decirles que esto ya no es así. Sí, tal como lo escucharon, ya no es así. Han pasado más de 200 años desde aquellas épocas y seguimos siendo dominados, ya no de la corona española, sino más bien de la corona de la corrupción. Que ya no hay esclavos, no de aquellos que tenían cadenas en los pies. Ahora somos esclavos de los que nos tienen encadenados las manos. Somos esclavos de la corrupción, la inmoralidad y la pobreza. Estamos atravesando una crisis de valores, una falta de ciudadanía y patriotismo. Vivimos con gobiernos que no sirven a sus mandantes, sino que se sirven de sus mandantes. Abusan del poder y gozan de impunidad. El pueblo no se pronuncia. La sociedad ha hecho de la corrupción un estilo de vida que no discrimina sexo, raza, etnia o religión. En el pueblo de la corrupción, la justicia es tuerta, la prensa es muda y la política es sorda. No se ve bien, no huele bien, no nos va bien. La corrupción es la plaga del siglo XXI. ¡Acabemos con ella! Sublevémonos de quienes los quieren oprimir con sus actos de corrupción. Te invito a romper la cadena de la corrupción. Más de uno estará de acuerdo conmigo. ¡Ponte de pie el que esté de acuerdo conmigo! ¡Ponte de pie el que quiera exterminar la corrupción! ¡Ponte de pie el que quiere devolver la vista a la justicia! ¡Ponte de pie el que quiere devolver el habla a la prensa! ¡Ponte de pie el que quiere estapar el oído a los políticos! ¡Honremos a nuestros antepasados y empecemos un compromiso ético-libertario! ¡Aquí y ahora! ¡Gracias!